¿Quieres mejorar en Cogmobile y ganar muchas más partidas? Pues aquí te traigo este video de coberturas, spot y headlicks en el mapa de Crash. Ya dicho esto, ¡comencemos con el video! Si tienes una cobertura, el enemigo tardará en descubrirte, ya que solamente podrán ver una pequeña parte de nuestro cuerpo. Como es en este caso, el enemigo está cubierto dentro de esta cobertura, haciendo más difícil detectarlo, pudiendo eliminarnos muy fácilmente. En este caso, el enemigo tiene mayor ventaja contra nosotros, ya que apenas podremos detectarlo, y él tendrá una mayor ventaja para eliminarnos. Pues a continuación le enseñaré coberturas para que puedan tener mayor ventaja contra sus rivales. Pues aquí les dejo el video. ¡Gracias! 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 Si te gustó el video dale like y suscríbete al canal y aquí te dejo otros videos para que sigas mejorando en Cog Mobile. Hasta la próxima. ¡Gracias!